Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas relacionadas con un presunto delito de tráfico de drogas y defraudación del fluido eléctrico tras ser desmantelada una plantación indoor ubicada en el interior de una vivienda de Benitachell que albergaba 800 plantas de marihuana. Los agentes observaron durante la vigilancia como dos hombres salían de la vivienda con varias bolsas de basura y las depositaban en un contenedor cercano. Revisaron el contenido de las bolsas y comprobaron que contenían restos de poda de plantas de marihuana así como envases vacíos de fertilizantes empleados en este tipo de cultivos. En el registro descubrieron una plantación de marihuana indoor con 800 plantas en avanzado estado de floración y desarrollo. También fueron intervenidos 6.600 euros en efectivo y múltiples útiles destinados al cultivo y posterior venta de la droga.